Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a realizar el siguiente ejercicio de cálculo vectorial. Nos dice, sea el trapecio ABCD con AB y CD como bases y sean M y N los puntos medios de AD y CB respectivamente. Entonces hay que demostrar mediante vectores que MN es paralelo a las bases y que su longitud es igual a la semisuma de ellas. Este es un teorema que se puede demostrar mediante geometría elemental, pero también es interesante ver que se puede hacer la demostración muy fácilmente utilizando vectores. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Pero antes de empezar les pido que por favor me apoyen dándole un like a este video, que se suscriban a mi canal y que me sigan a través de mis redes sociales. Lo que vamos a hacer aquí en primer lugar, lo más recomendable siempre, es hacer un dibujo de la situación. Nos dice que tenemos un trapecio ABCD con AB y CD bases. Entonces dibujamos un trapecio. Ahí tenemos un trapecio que recordemos que es una figura de cuatro lados en la cual dos de sus lados son paralelos. Los otros dos lados no son paralelos y ni siquiera tienen por qué tener la misma longitud. Lo único importante es que tiene dos lados paralelos. Esos lados paralelos son los que se llaman bases. Entonces un lado será el AB, el otro será el CD. Hay que nombrar a los vértices de forma correcta. Vamos por ejemplo a llamarle a este vértice A, entonces este será el vértice B. No puede ser el de acá arriba porque entonces este ya no sería una base. Entonces AB sería esta base de aquí y luego a partir de ahí escribimos los demás vértices siguiendo la dirección antihorario, es decir, sentido contrario de las manecillas del reloj. AB, luego este sería C y luego este sería D. Ahora vamos a dibujar los puntos medios. nos dice M y N son puntos medios de AD y CB respectivamente. O sea que M es el punto medio de AD. AD es este de aquí. El punto medio queda más o menos por aquí. Ese es M. Y luego N será el punto medio de CB. CB es este de aquí. Entonces aquí tenemos el punto N. Bueno, hasta aquí ya tenemos nuestro dibujo hecho. De aquí podemos dibujar o más bien escribir algunos datos que se deducen a partir de lo que nos dice aquí el enunciado o del mismo dibujo. Vean que como AB y CD son bases, son segmentos o vectores paralelos. Eso significa que el vector DC tiene que ser igual a un escalar por el vector AB. Recuerden que eso es precisamente lo que significa que dos vectores sean paralelos. Significa que un vector será un múltiplo escalar del otro. Podemos ponerlo así o podríamos también ponerlo como AB igual a un escalar K por DC. Da lo mismo. Bueno, yo lo puse de esta manera. Otra cosa que podemos escribir es respecto a los puntos M y N que son puntos medios. El vector que va desde A hasta M es igual a la mitad, o sea, un medio, del que va desde A hasta D. Y lo mismo de este lado. El vector que va desde B hasta N será igual a un medio del que va desde B hasta C. Bueno, esos son los datos que nos da el problema. Queremos demostrar mediante vectores que M, N, que es este segmento de aquí, que lo podemos escribir como un vector, es paralelo a las bases, es decir, a AB y a DC. Y que su longitud es igual a la semisuma de ellas, o sea, la semisuma de estas longitudes. Bueno, conviene en problemas como este siempre escribir a qué expresión es a la que nosotros queremos llegar, ya que eso nos puede ayudar a ver qué expresiones utilizar. Entonces vamos a escribir qué es lo que queremos demostrar. Lo primero, que M, N, que es este de aquí, es paralelo a las bases, a AB y ACD. En realidad, solo importa que demostremos que es paralelo a una de ellas, porque como ya sabemos que estas dos son paralelas entre sí, si M, N es paralelo, por ejemplo, con AB, pues ya por transitividad resultará que también será paralelo a DC, porque DC es paralelo a AB. Entonces, queremos demostrar esto de aquí, que el vector M, N es igual a un escalar por el AB. De esa manera tendríamos demostrado que son vectores paralelos entre sí, y por transitividad M, N también sería paralelo con el DC. Eso es lo primero que queremos demostrar y lo siguiente, que la longitud de M, N es igual a la semisuma de AB y DC. Semisuma simplemente quiere decir la suma de estos dos dividida entre dos, o lo que es lo mismo, un medio de la suma de las longitudes de AB con DC. Bueno, eso es lo otro que queremos demostrar. Esto es respecto a la magnitud del vector. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en este caso es encontrar una expresión que sea una suma de vectores que incluya al vector que a nosotros nos interesa. El que nos interesa es el M, N, este de aquí. Entonces, vamos a encontrar una expresión que sea una suma de varios vectores en el cual se incluya M, N. Una manera de hacerlo es la siguiente. Si nosotros vamos desde A hasta M, y luego desde M hasta N, y luego desde N hasta B, tenemos tres vectores que se están sumando gráficamente. Recuerden que la suma gráficamente se representaba así, dibujando un vector donde terminaba el anterior. Entonces, eso es lo mismo que AM más M, N más N, B. Si tienen en duda, en esta parte, esto fue uno de los primeros temas que explicamos en el curso de cálculo vectorial. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace a la lista de reproducción donde pueden ver entre esos primeros videos cómo es que se suman vectores de manera gráfica. En uno de esos videos vimos una regla muy importante que es la regla del polígono que nos dice que si nosotros vamos encadenando así varios vectores gráficamente, la suma de todos esos vectores gráficamente será igual al vector que empieza donde empezó el primer vector, que en este caso es el AM, o sea, aquí en A, y termina donde termina el último vector. El último vector en este caso es el N, B. Termina en B. Es decir, que la suma de estos tres es igual al vector AB. Bueno, ya tenemos nosotros el vector que nos interesa, el MN. Vamos a despejarlo, así que este de aquí y este de acá pasan al otro lado restando. Y ahora lo siguiente que podemos hacer aquí es utilizar nuestros datos. Para empezar, recordemos que AM es igual a un medio de AD. AM es la mitad del que va desde A hasta B. Entonces aquí lo sustituimos, un medio de AD. Algo similar ocurre con el N, B, pero hay que tener cuidado con la dirección. N, B va desde aquí hasta acá. Entonces va a ser la mitad del que va desde C hasta B. Debe ir en la misma dirección. Si lo tomáramos en la otra dirección, entonces tendríamos que multiplicar por un signo negativo adicional. Pero mejor para no confundirnos, vamos a escribir el vector en la misma dirección. Entonces el que va desde N hasta B es la mitad del que va desde C hasta D, hasta B. Es decir, N, B es un medio de C, B. Yo acá lo había escrito en el sentido contrario, que B, N es la mitad desde B hasta C. Es en el otro sentido. Pero bueno, ya tenemos entonces aquí sustituidos esos datos. Lo siguiente que podemos hacer aquí es ver que una de las expresiones que queremos demostrar es esta de acá, que involucra precisamente a AB, que ya vemos que está aquí, pero también involucra a DC, que no aparece por aquí. Entonces hay que tratar de alguna manera de hacer que aparezca ese DC. Y para eso podemos hacer otra suma de vectores conveniente que incluya al lado de C, que es el que queremos. En este caso, una manera de hacerlo es la siguiente. Notar que si nosotros vamos desde A hasta B, luego desde B hasta C, y luego desde C hasta D, que es precisamente el que nosotros queremos. Eso será igual al que va desde A hasta D, porque debe ser el que empieza donde empezó el primer vector y termina donde terminó el último vector, o sea, el AD. Ese AD es el que está aquí precisamente. Así que el vector AD lo podemos cambiar por la suma de estos tres. Entonces lo cambiamos, pero hay que ponerlo entre paréntesis porque tiene que seguir multiplicando por el menos un medio que teníamos afuera. Así que AD será igual a AB más BC más CD. Ahí lo tenemos. Podemos ahora multiplicar estos tres por el menos un medio, obteniendo toda esta expresión de aquí. Vean que aquí estos dos se pueden restar porque son el mismo vector. Tenemos un entero menos un medio. Eso nos da un medio de AB. También vean que este vector de aquí casi se podría sumar con este de acá, solamente que están en el sentido contrario. Aquí tenemos BC, que es el que va de aquí, desde B hasta C, y acá tenemos el CB, o sea, en la dirección contraria. Así que podemos escribir este CB como BC, simplemente cambiándole el signo. Al multiplicarlo por un signo negativo, recordemos que cambia el sentido del vector. Eso también es una cosa que vimos entre los primeros videos del curso. Así que CB es lo mismo que menos BC, y ese menos por este menos nos daría este más. Bueno, y así vemos que este un medio de BC que teníamos aquí, con este de acá, este es negativo y este positivo, se van a cancelar. Por otro lado también vean que este vector de aquí, que era negativo, lo podemos cambiar a positivo cambiando la dirección del vector. En lugar de ir de C a D, vamos de D a C, y así le cambiamos el signo a positivo. Conviene cambiarlo a positivo porque nosotros queremos la semisuma, y si lo dejáramos así, sería una resta. Entonces, ya le cambiamos aquí la dirección, estos se cancelan, y obtenemos esta expresión, que el vector MN es un medio de AB más un medio de DC. Pero esto es hablando de vectores, todavía no estamos hablando de magnitudes, así que todavía no hemos demostrado esto de aquí. De hecho, la magnitud de una suma de vectores no siempre será igual a la suma de magnitudes, que es lo que nosotros quisiéramos aquí. Eso solamente ocurre si los vectores son paralelos entre sí. Bueno, vamos a demostrar primero esta expresión, que podemos demostrarla desde aquí muy fácilmente. De aquí vamos a utilizar el otro de los datos que nos daba el problema, este de acá, que el lado DC es paralelo a la B. Es decir, que DC es una constante, un escalar, por AB. Así que aquí en lugar de DC, sustituimos y lo ponemos como el escalar K por AB. Entonces, ahora podemos sumar estos vectores, porque son el mismo vector, simplemente sumamos los escalares, un medio más un medio de K, que esto lo podemos escribir como K sobre 2, y sumar los numeradores. Es 1 más K sobre 2, o lo que es lo mismo, K más 1 sobre 2, por el vector AB. Y vean que aquí ya demostramos lo primero que queríamos, porque ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que el vector MN es igual a un escalar, recuerden que K es un escalar, entonces K más 1 sobre 2 es un escalar, que podríamos representar como R sin problema. Entonces, es un escalar por AB. Eso significa que MN y AB son paralelos. Entonces, conclusión de aquí, AB es paralelo a MN. Es lo primero que queríamos demostrar. Falta demostrar lo de las magnitudes. Bueno, pues también lo podemos demostrar fácilmente a partir de esta expresión que habíamos obtenido antes. Como les mencionaba, podemos calcular la magnitud de una suma y separarla como suma de magnitudes si esos vectores son paralelos, únicamente en ese caso, porque si no lo son, entonces se usa la desigualdad del triángulo. Entonces, tenemos aquí que la magnitud de una suma de vectores es igual a la magnitud del primero más la magnitud del segundo si los vectores son paralelos. Bueno, en este caso, AB y DC sí que son paralelos. Es uno de los datos que nos da el problema. Así que la magnitud de MN será igual a la magnitud de esta expresión. Y como estos vectores son paralelos, podemos separar como magnitud de un medio de AB más magnitud de un medio de DC. Y recordemos que una propiedad de las magnitudes es que los escalares los podemos sacar de aquí calculando su valor absoluto. El valor absoluto de un medio es un medio porque es un número positivo. Entonces queda un medio de la magnitud de AB más un medio de la magnitud de DC. Y de aquí podemos factorizar fácilmente el un medio. Nos queda entonces un medio que multiplica a la magnitud de AB más la de DC. Y esto es precisamente lo que queríamos demostrar. Que la magnitud de MN es la semisuma de AB con DC. Y así hemos terminado lo que queríamos demostrar. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y Patrons de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto MateFácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.